En una planta de producción hay compresores que producen aire comprimido. Un equipo de posprocesamiento para secar y purificar el aire comprimido. Una red de aire comprimido mediante la que se transfiere el aire comprimido al punto de consumo. Y la maquinaria y el equipo que usan el aire comprimido. ¿Cómo funciona el control tradicional del modelo de cascada? En el modelo tradicional, los compresores se monitorean y controlan con los sensores de presión internos de los compresores. Los sensores se sitúan en función de los compresores, de forma que los compresores van iniciándose gradualmente a medida que disminuye la presión. Vamos a explicar este modelo. En el primer diagrama se representa el aire comprimido en la estación de compresores. El eje vertical es el nivel de presión y el eje horizontal es el consumo de aire comprimido. En el segundo diagrama se muestra la pérdida de presión causada por el posprocesamiento y por la red de aire comprimido. La caída de presión aumenta en proporción al consumo de aire. En bajo consumo, la caída de presión puede ser únicamente de 0,1 bar, pero en consumo máximo, la caída de presión puede ser incluso de 1 bar. Esto sucede especialmente si los filtros están sucios y la red es demasiado pequeña. El diagrama final muestra el nivel de presión de la planta de producción en el punto de consumo del aire comprimido. El sistema de aire comprimido debe ser diseñado de tal manera que la red de aire comprimido mantenga el nivel mínimo de presión requerido en todas las situaciones. En el ejemplo, la línea verde representa el nivel de presión mínima que requieren los acondicionadores. En la figura se muestran los valores límite de operación de los compresores. Por ejemplo, el compresor 1 empieza a producir aire comprimido con una presión de 7,5 bar y deja de producirlo con una presión de 7,75 bar. Cuando el consumo de aire comprimido es menor que la capacidad del compresor 1, puede producir suficiente aire comprimido por sí mismo. Cuando el consumo de aire aumenta y la producción del compresor 1 no es suficiente para mantener la presión, el siguiente compresor se inicia en función de su ajuste de presión. En consumo máximo, es necesaria la producción de los tres compresores. Como resultado, el nivel de presión en la sala de compresores es alto en bajo consumo de aire y disminuye cuando el consumo de aire aumenta. Aparte de esto, el posprocesamiento y la red causan pérdidas de presión, por lo que la variación de la presión se refleja en el punto de consumo. Los ajustes de presión de los compresores deberán situarse a un nivel suficientemente alto para asegurar un nivel de presión mínimo en máximo consumo. Como resultado, en la red de aire comprimido casi siempre existe un nivel de presión innecesariamente alto. Las plantas de producción suelen mantener un alto nivel de presión, de modo que no se produzcan problemas en la producción. Un nivel innecesariamente alto de presión es un derroche de energía. La energía se desperdicia de dos formas. Los compresores consumen más energía porque tienen que trabajar contra una presión más alta y aumenta el consumo de aire comprimido, debido a que los acondicionadores consumen más aire comprimido cuando la presión es alta. Por ejemplo, cuando el nivel de presión requerido de los acondicionadores es de 6 bar y el nivel de presión media de la red se mantiene a 6,5 bar, este exceso de presión de 0,5 bar aumenta el consumo de energía en un 10%. ¿Cómo funciona Sarlene Balance? Sarlene Balance mide la presión de la estación de compresores y al menos de un punto de la red de aire comprimido. Así, los compresores ya no funcionan en función de límites fijos de aire comprimido, sino que Sarlene Balance ajusta el funcionamiento de los compresores continuamente, de modo que en el punto de consumo siempre haya un nivel óptimo de presión. Sarlene Balance controla el arranque y la parada de los compresores. El rendimiento de las máquinas, con velocidades fijas, se proporciona mediante instrucciones de carga y descarga. El rendimiento de los compresores inverter y de los turbocompresores se puede controlar mediante los ajustes internos de presión. Sarlene Balance mantiene una correcta presión de salida del compresor en tiempo real y minimiza el purgado de los turbocompresores. En el diseño de Sarlene Balance se ha tomado en cuenta la fiabilidad en la producción de aire comprimido. El control de Sarlene Balance se conecta en paralelo con el propio controlador del compresor. A los sistemas de seguridad de los compresores no se les realiza ningún cambio. En caso de fallo, los compresores continuarán operando según sus propios ajustes de presión. Siempre se produce la cantidad de aire comprimido necesaria. No se produce sobreimpresión y la presión de la red es siempre uniforme. Sarlene. Más de 60 años de aire comprimido. 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 Sarlene. Más de 60 años de aire comprimido.